Música Lo que busca precisamente la alarma comunitaria es desarrollar un concepto de seguridad basado en el trabajo en comunidad. De manera que estamos hoy día aquí en la Junta de Cieno Fe y Esperanza con mucha alegría inaugurando estas 250 casas que quedan conectadas a través del sistema de alarma y sin duda que el impacto de estos proyectos es bien significativo. Realmente las comunidades lo sienten, lo valoran y se traduce en una mejora de calidad de vida para los vecinos. Música 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 Música